Ahora daremos paso a la siguiente comunicación con el tema la antología como estrategia didáctica para reforzamiento de aprendizajes ante entornos híbridos en alumnos de la licenciatura en informática administrativa del CU-UAEM-Atlacomulco año 2022. Bueno, presentan Carlos Alberto Baltazar Vilchis, que es profesor e investigador adscrito al Centro Universitario-UAEM-Atlacomulco. Jenit Martínez Garduño, profesor e investigador adscrito al Centro Universitario-UAEM-Atlacomulco. Alberto Garduño Martínez, profesor e investigador adscrito al Centro Universitario-UAEM-Atlacomulco. Y Elizabeth Evangelista Nava, profesora adscrita al Centro Universitario-UAEM-Atlacomulco. Si gustan, pueden presentar su pantalla. ¿Me comparto la pantalla? ¿Si me escuchan? Sí, se escucha claramente. ¿Me pueden confirmar si la pueden ver? Todavía no. Ya, ya se está compartiendo. Muy bien. Pues que tengan muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por la oportunidad de participar en esta tercera edición. Bueno, bien, de manera consecutiva, en el chat, nosotros, con mi compañera, la maestra Eli, como un servidor. Creo que, pues, felicitamos ampliamente al chat y a la UNAM y a todos los organizadores por hacer ese tipo de actividades que, pues, son en beneficio tanto de nosotros como docentes. Aprendemos de todo lo que hacemos y en beneficio, pues, de nuestros alumnos. ¿Qué opinas, compañera? Te cedo la palabra. Eli. Gracias. Muy buenas tardes. Pues, sí, de antemano agradecerles la oportunidad y, pues, felicitarlos ampliamente por este tipo de eventos en donde, de alguna manera, se nos permite dar voz a todas las experiencias que vivimos en el aula académica, tanto desde la perspectiva de los docentes como de los protagonistas de la historia, que es a lo que nos dedicamos a cultivar a nuestros estudiantes para, pues, para un mundo mejor. Entonces, enhorabuena. Muchísimas felicidades. Muy bien. Ya para iniciar esta presentación, pues, como ustedes podrán ver aquí el nombre, la idea, pues, era, es trabajar, o fue trabajar un proyecto antológico para, pues, mejorar, cuestiones de aprendizaje en cuanto a esto de retorno, pues, de cuestiones híbridas, ¿no? Estar en casa, después en presencial, en fin. Entonces, bueno, voy a continuar para poderlos poner en contexto. Se hizo una pequeña recopilación de la definición de antología. Entonces, pues, al final de cuentas, todas coinciden, tanto la RAE como Colmex o la Universidad de Oxford, que, pues, es una colección de obras, formación, pues, que sean, que sirvan a los estudiantes, en este caso, como el proyecto antológico, pues, en beneficio de sus, bueno, de mejoras calificaciones y, sobre todo, pues, de mejorar esa situación de que regresaron de lo presencial a lo, de lo virtual a lo presencial y, pues, llega a ser como un poquito complicado. Aquí tenemos la definición de estrategia, que, pues, básicamente es, pues, buscar un camino para que, bueno, cuestiones didácticas, un camino para que los alumnos, pues, logren este proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a lo que, al contexto que se esté proponiendo. Y en cuanto a definición de estrategia didáctica para fomentar la cuestión de aprendizaje, bueno, hay diferentes tipos de estrategias. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso, el aprendizaje basado en proyectos y los seminarios. En este caso, de estos proyectos que vamos a ver a continuación, este proyecto antológico fue un aprendizaje basado en proyecto, el cual, como podemos ustedes ver en esta diapositiva, pues, cada uno de los integrantes, tanto docentes como alumnos, pues, forman parte de este proyecto antológico. Cada uno fuque con ciertas actividades, con la idea, pues, de terminar una antología. Les platico de qué materias estamos hablando. Ahora un poquito de cuestiones híbridas, porque tenemos un par de definiciones de ciencia UNAM, de la Universidad Tecnilenio, en donde, pues, el modelo híbrido, pues, parte presencial y la parte virtual. Y, bueno, no es algo nuevo, comenta Tecnilenio, pues, es algo que se lleva desde los años noventas. Aquí tenemos un poquito más de algunos conceptos en cuanto a la definición del modelo híbrido en cuanto a la educación. Básicamente, aquí, por ejemplo, se destaca el uso de aprovechamiento de los espacios físicos. Y no solamente de aprovechamiento de los espacios físicos, ¿no? Sino yo creo que hasta nuestro medio ambiente, pues, mejoró. No sé, Ciudad de México bajaron mucho los niveles de contaminación. Hubo menos gente que ocupaba sus vehículos, en fin, muchas cuestiones que se mejoren, ¿no? Pero qué tanto el modelo híbrido, pues, pudo afectar a los estudiantes. Es una buena pregunta a resolver. Y un poquito del contexto, desde cuándo inició esto de la pandemia en nuestro país. Si recordamos, empezó en el año 2020, más o menos por marzo. Entonces, ahí literalmente, como comentaban los compañeros, ¿no? Cada quien utilizaba la plataforma que, pues, dominase en esa situación, ¿no? En el mejor de los casos, o alguna otra tecnología, Whatsapp o Facebook. Para el 2020B, por ejemplo, aquí en nuestra universidad, ya comenzó lo que es de manera formal el uso de Microsoft Teams para cuestiones de capacitación, alumnos y profesores. Hay que destacar que, pues, sí, se han hicido muy buenas, una buena labor en esa parte de poder trabajarlo para que toda la comunidad, pues, sepa dominarlo. Y también un poquito más de uso de la plataforma de Seduca. Para el 2021A, bueno, continuaron las actividades académicas virtuales, literalmente. Y para el 2021B, se hizo un retorno parcial, un 30%. No sé, allá en la UNAM, como haya, se haya trabajado. Un 30%, cuestiones de estudiantes, cuestiones de administrativos, PTCs, en fin. Esto de la modalidad híbrida. Finalmente, para el 2022A, pues, se retornó completamente a actividades. Ahora, en este retorno de la virtualidad a la presencialidad, pues, detonó algunas situaciones muy puntuales que se identificaron. Nuestros alumnos, pues, estaban como que muy acostumbrados a las actividades en línea. De hecho, llegamos a tener algunas cuestiones hasta de faltas, de que no venían, porque pensaban que, pues, quizá, como esto de la pandemia, pues, que podían después mandar sus actividades, que el maestro ya no les iba a dar seguimiento, o que les iba a dar un poquito más de tiempo, cosa, pues, que realmente no era así. Hubo bastante poco interés por actividades relacionadas con la investigación y la lectura. Fueron como que muy pragmáticos, fallando en cuestiones, pues, muy bajo nivel de investigación, hablando de fuentes, literalmente copiar y pegar alguna página web de algún tema. Entonces, pues, sí se trabajó bastante en ese tipo de situaciones. Para las materias, aquí hago énfasis, se llama programación declarativa, análisis de sistemas de capital social y gestión de big data, las cuales, pues, nos tocaron impartir el semestre que está por concluir. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, pues, nosotros vamos a trabajar, considerando el aprendizaje basado en proyectos, pues, un proyecto antológico para que los estudiantes, pues, toda esta cuestión de falta de manejos, de tecnicismos de la informática, del plan de estudio, objetivos de su plan de estudio, pues, que se tratan de mitigar un poquillo, ¿no?, en la parte de hacer la investigación. Paso a la siguiente diapositiva. Aquí les explico el método. Son 13 pasos muy puntuales, a través de analizar el plan de estudios, reconocer el programa de estudio de cada asignatura, comprender, pues, la escala de verificación de la web. Esto es muy importante, porque la antología que se desarrolló se basaba en este documento que está en línea. De hecho, se ocupa para Segme, para poder subir documentos académicos al repositorio de nuestra universidad. También para poder utilizar y reconocer y aplicar el uso de la norma APA 7, que realmente, al principio, pues, fue todo un caos. El hecho de que aprendan a distinguir cómo se cita, por ejemplo, una revista muy diferente, la citación de un video, por ejemplo, o de un blog, en fin. También, en el punto 5, se les dio a conocer los principales buscadores de artículos académicos, indexadores hablando, por ejemplo, de Google Scholar, o Redalic, Cielo y Scopus. Como sabemos, bueno, aquí se obtiene información, son revistas, básicamente los últimos, los índices. Redalic, Cielo y Scopus son índices que el nivel de calidad para poder publicar en estos índices debe de ser, pues, muy alto. También se les dio a conocer una pequeña, hay una selección de capacitación en cuanto al uso del programa Mendeley Desktop. Este programa nos permite utilizar literalmente un documento de un repositorio, de una revista, de bajar el PDF, y en automático el sistema, pues, nos copia los autores, las fechas, volúmenes, el INEF y toda la información que se requiere para poder editar de una manera correcta, pues, una cita y una referencia en APA 7. Posteriormente, en el punto 7, se distribuyeron por equipos los temas del plan de estudio. Obviamente, antes de iniciar cualquier tema, se les daba una pequeña introducción por parte de sus docentes para que los alumnos vieran en cuestiones incluso de antigüedad de su plan de estudio, pues, qué áreas de oportunidad tenían, ¿no? De hecho, inclusive llegaron a votar, pues, que algunas publicaciones que tenían ya más de 10, 15 años, obviamente, pues, muy obsoletas, sobre todo más para el área de informática, y que ellos tenían que actualizar conforme al desarrollo del proyecto antológico. También se estableció un listado de libros donde el alumno, obviamente, podía consultar. Se utilizó, aquí se me olvidó poner el uso de la biblioteca digital que tiene nuestra universidad. El punto 10, se brindó seguimiento por cada sesión. Hoy fue un trabajo bastante, pues, bueno, llevó bastante tiempo por cuestiones de estar revisando la ortografía que la gramática. De hecho, por ahí, inclusive, ocupamos, copiábamos y pegábamos algunos parrafitos de los documentos en Google, en el Google, en el Google, como tal, en el buscador, y votaba, ¿no? Que en tal párrafo, pues, te faltaba que la cita. ¿Y qué crees? Que esto lo dijeron 3, 4 autores. Necesitas tú citar a todos los autores. O sea, fue un trabajo bastante, pues, no llamarlo pesado, más bien fue muy puntual para poder que se aplique la norma APA de una manera correcta. Posteriormente, bueno, ya después de revisar cada entrega, destacando cada unidad, se les da por una fecha para entrega de puntos 11, vamos al 12, se llegó a la unificación de la antología, en formato digital, con, a través del, al uso de su cuenta de Office 365, y finalmente, ya estamos en la última etapa para someter este documento al sistema de evaluación de calidad de medios educativos de nuestra universidad, para poder repositarlo en nuestro repositorio, en la OEM. Y como resultados, bueno, definitivamente, conforme dicen los autores de García y Varela, pues se identificó que a los alumnos pues no les gustó esa parte de, al principio, ¿no?, poder investigar, de analizar y sintetizar la información. Posteriormente, bueno, veíamos que, literalmente, había un plagio pues bastante considerable, eso se detectó desde la primera unidad, entonces, ¿qué se hizo? Literalmente crear una rúbrica, como comentan aquí los compañeros, bueno, los autores Gatica y Merino, los basamos en ellos dos para poder considerar por cada entrega, la presentación, la ortografía, la gramática, las fuentes, la temporalidad, las tablas y figuras y el manejo de la información. De hecho, hasta le dimos mayor peso a las fuentes porque es ahí donde nos interesaba, ¿no? Bueno, ¿por qué el interés de que ellos sepan dominar la norma, para, por lo menos, entenderla, pues, de manera, exploratoria, ¿no? Para sus trabajos futuros, por ejemplo, en los casos que quieran titularse, que no sea como que está complicado, oye, esto es mi tesis para titularme, o una tesina, entonces, realmente todo se ocupa para poder armar ese tipo de documentos. Si ven todo esto, esta escala va de un valor a 10 y aún así, al final, se está, esto sí fue totalmente arbitrable por parte de los servidores, aquí, si no se completaba la información como se requería, pues, se iba a penalizar para, bueno, la idea, pues, que se entregara un documento de calidad, y bueno, les puedo platicar que de los tres documentos que tenemos hasta el momento, pues, uno está a 70, que dice ahí, el de sistemas de información administrativos, 90% el de Big Data y el 95% el de programación declarativa. Como conclusiones, bueno, no sé si a esto le quieras agregar algo tú, maestra Eli, a los resultados. Sí, pues, que el implementar este tipo de estrategias didácticas al interior de los espacios académicos y no solo desde la perspectiva presencial, sino también en la virtualidad, pues, implica la parte del reforzamiento y la revisión continua. Además de que al regresar a la presencialidad, pues, como lo mencionan algunos compañeros en el chat, de todos modos, nosotros tuvimos que seguir utilizando la plataforma MS Teams para seguir dando, digamos, que una revisión consecuente. No obstante, a pesar de que se solicitaba de manera digital, se facilitaba mucho interceptar pues a los compañeros en la presencialidad y pues de alguna forma atender de manera puntual con mayor facilidad y rapidez las dudas que se tenían. También cabe aclarar que pues prácticamente en la virtualidad tuvimos acceso a otro tipo de medios para informarlos, entonces con el uso de videos e información que está como más presente o más rápida de visualizar, quiero de alguna forma pensar que el hecho de hacer lectura y análisis provoca en los compañeros estudiantes muchas veces menos facilidad que si observaran un video. esto también depende pues prácticamente de las estabilidades de aprendizaje que tengan desarrolladas, ya que en algunos casos desde el punto virtual con las experiencias vividas y de manera verbal nos expresaban los alumnos que cuando estaban frente a la pantalla simplemente no entendían nada. De ahí que también se puede uno pues informar un poco de lo que dicen los especialistas y realizar una lectura frente al equipo de cómputo también tiene determinada influencia sobre pues en este caso la 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 lectura ya que nuestro cerebro recibe pues información electromagnética que aunque nosotros no la vemos probablemente sí incida sobre el proceso de aprendizaje que si hacemos una lectura pues utilizando un papel o sea la lectura a través de libros o revistas impresas entonces esa es una habilidad que hoy en día pues todos debemos de desarrollar y aunque parezca mentira pues a veces hay documentos que dependiendo también del nivel de complejidad terminamos leyéndonos y pues ahí se comentaba que a veces no entendían nada pero bueno esto es parte de la práctica de la experiencia gracias maestra Eli bueno y como conclusiones tenemos que bueno fue un gran aprendizaje es un buen inicio para continuar desarrollando ese tipo de proyectos sobre todo para reafirmar conceptos en cuanto a cuestiones teóricas se fomenta la lectura y el análisis quieran o no tienen que leer y este y con la pena si no es de una fuente que se les indicó que fuera de calidad y de buen nivel académico pues van a tener que volver a hacer el trabajo los alumnos bueno también fíjense que esto también fue muy interesante porque pues no tuvieron mucho problema en cuanto a presentar sus evaluaciones parciales se les da el documento y se les comenta que de ahí ninguna otra fuente digamos consulta para poder estudiar entonces pues les tuvieron muy buenos resultados en cuanto a sus evaluaciones parciales y también bueno también es importante mencionar que el dominio de la norma a nivel superior es algo muy indispensable y yo creo que hay que estarlo pues fomentando para que eviten eso de estar al final en cuanto al desarrollo de tesis tesinas pues que tengan esa habilidad o por lo menos que la conozcan y algunas herramientas para poderlas pues obtener un poquito más rápido también el uso de herramientas para investigar son importantes el uso por ejemplo del programa este Mendeley fue algo pues que también recibieron muy bien los alumnos y bueno se encuentra por concluir los tres trabajos como mencionamos aquí anteriormente estamos en cuestiones ahorita de reglamento recabando formatos para repositorio firmas de los alumnos en fin toda esta parte para pues evitar alguna situación más adelante y que tengamos el permiso de que finalmente ellos son los autores de estos trabajos nosotros jugimos como compiladores y bueno esto fue lo que se realizó en este semestre que está por concluir y bueno de mi parte sería todo no sé si quieres agregar algo maestra Eli en cuanto a conclusiones Sí, nada más puntualizar que parte de la calidad académica y de cualquier proyecto que se realice pues debe de estar sustentado con base científica y que independientemente del estilo en este caso por la formación que a nosotros nos compete pues nos piden el estilo APA no obstante hay otros estilos que independientemente del contexto se tendrían que considerar para entregar trabajos con mayor calidad académica y de alguna forma que tengan el sustento científico que nos corresponde en el caso de la formación profesional de licenciados en informática administrativa y de cualquier otro profesional que decida sustentar su investigación eso es todo por mi parte gracias sea todo muchísimas gracias no se escucha maestra Gisela 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 hola muy buenas tardes espero se encuentren muy bien este continuamos ya saben que en esto pues surgen las complicaciones ¿no? este una pregunta de la señorita Macaria pregunta que si en el uso de Mendeley utilizan su cuenta institucional para vincular con Scopus Mendeley no realmente no se ocupó la cuenta institucional y también bueno necesitaremos verificar si pues la universidad tiene ese convenio con con Scopus para poder tener esa esa información como tú puedes descargar el programa pues es de código abierto entonces estés ahí referenciando la información pues no hay ningún problema pero no es actualmente no se está manejando muy bien gracias este de Macaria también dice estimado doctor Carlos Alberto y doctora Elizabeth entonces el estudiante elabora la antología con esta guía para para que nos comparte en el perdón esta guía que nos comparte en el método y posteriormente la revisa el docente en conjunto con el estudiante para finalmente subirla al repositorio institucional y si esta sería la metodología de trabajo del curso y el producto a entregar ¿qué porcentaje de la evaluación del curso representa? Bueno nos tenemos que basar conforme la unidad de aprendizaje todo este el llevar a cabo la antología obviamente va a parte de lo que le llamamos un portafolio de evidencias generalmente dependiendo la unidad de aprendizaje es el 60% de actividades 40% de examen va a depender mucho de la unidad de aprendizaje pero va dentro de las actividades Muy bien ¿y también han utilizado algún software para identificar plagios como turnitin o algún otro? No tenemos ninguno hasta el momento nada más de manera personal ocupamos bueno yo ocupo el Qtex no sé tú maestra Eli como cuál utilizas bueno yo en lo personal basada en mi en mi experiencia comienzo a a colocar parte de los extractos de la información sobre cualquier navegador para para ver si identifica esta información y es parte de algún documento este escrito por otra parte también quería complementar respecto a si este fue un trabajo que pretendemos mostrar como producto académico hacia los repositorios institucionales y en efecto de hecho nosotros creemos que a través del aprendizaje basado en proyectos además de ponernos como una meta la creatividad pues debemos de reflejar este producto académico en donde invitamos a los alumnos que su producto pues es precisamente un producto que debe de ser observado en un contexto donde otras personas lo puedan visualizar por lo que nosotros les comentamos de la importancia de que cada trabajo que ellos lo vean como un trabajito no es es un producto que se le debe de dar su valor y por lo tanto los motivamos a conjuntar de hecho una vez que nosotros apoyemos en la corrección de estilos porque pues esto ha tenido una revisión constante durante todo el semestre tenemos que seguir los procedimientos como es este presentar el documento ante el consejo ante el consejo universitario para solicitar pues una nueva revisión y su aprobación con los documentos legales que esto conlleva posteriormente esperar la convocatoria que lanza el segment y pues bueno de ello ya hemos ya les hemos compartido a ellos toda la información que solicitan para ser más puntuales y que el proyecto se ajuste a lo que le solicitan en el repositorio y pues no obstante esta convocatoria en los sucesivos saldrá y pues tendremos que darle un seguimiento de tal forma que si este producto llega a publicarse podríamos ver digamos sus resultados en el próximo año cuando lo vemos con una publicación y decirle mira aquí está el producto de tu esfuerzo y no es un simple trabajo que vas a guardar en tu computadora ni tampoco es algo que te sirve únicamente para acreditar una materia sino que también es de utilidad para el contexto es información relevante y puntual sobre un tema en específico claro y para confirmar para aumentar lo que tú hablas maestra se hizo una revisión rápida del repositorio de la universidad y pues a partir del 2021 2021 pues el nivel de antologías bajó considerablemente obviamente pegó lo de la pandemia entonces pues se debe retomar todos estos productos que desarrolla pues contaduría administración psicología en beneficio de pues las cuestiones teóricas de nuestros estudiantes en cuanto a su plan de estudio muy bien gracias este pregunta el profesor Iván ¿cómo promovían el diálogo entre los alumnos con relación a los contenidos para evitar la mera repetición de contenidos cual si fuera el catecismo? Exactamente pues todo fue mediante foro en la sesión obviamente después de la presentación que haga que sea como docente que se hacía le damos la continuidad miren tenemos esta el 1.1 se hablaba de este tema vamos el 1.2 que se está repitiendo que hay que optimizar esta información para que no parezca exactamente como usted comenta en el catecismo pues sí 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 y sirve bueno finalmente los alumnos pues están reiterando los conocimientos y se les da esa continuidad en cuanto a ortografía y sobre todo la gramática ¿no? Claro este aquí un comentario dice es un trabajo muy interesante el que presentan nuestros colegas de la UEM y es un hecho que la parte que menos les agrada a nuestros estudiantes es el colocar las referencias y creo que en todas las áreas del conocimiento es bastante pesado lo siento por mis alumnos pero espero que se hayan divertido yo sí me divertí ellos no tanto ¿no? pero aprendieron eso es lo que espero que bueno aquí este José comenta gracias interesante ponencia pienso que hay que dedicar más esfuerzo en la búsqueda de estrategias para mejorar la lectura revisión y escritura científica muchas gracias maestro una pregunta este es muy enriquecedor comentan mi pregunta es Mendeley ya está actualizado el formato APA 7 de 7 edición en el caso de no cómo sortean esta cuestión una manita literalmente si no se aplica la norma abre tu blog de texto sí blog de notas y comienza a gestionar y si tienes alguna duda revísate la normativa si no había de otra Marisela comenta la investigación documental fundamental en la formación de los estudiantes pues este dice la investigación documental fundamental en la formación de los estudiantes y agradece la aportación Norma comenta considero que la rúbrica como en todo instrumento de evaluación debe evaluar lo que se enseña así que la ortografía si no es la asignatura claro debe ser un requisito para ser evaluado y dar peso realmente a los desempeños que el estudiante debe dominar y dar seguimiento sobre su logro definitivamente de acuerdo gracias maestra gracias a ustedes pues les agradecemos mucho su participación los invito a que continúen con nosotros en el chat de telegram y ahí pueden seguir viendo los comentarios y los agradecimientos a su ponente muchas gracias hasta luego muchas gracias a ustedes gracias a todos por sus comentarios han sido muy significativos me los llevo aquí para seguir mejorando gracias por dos gracias bye